Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada viernes quería hacer un vídeo. Hoy, como veis, es un tema personal, una reflexión personal, no profesional. Y está muy ligada a cómo veo yo la vida, cómo busco alicientes para alcanzar nuevas metas y qué me sustenta en la alegría o el optimismo de pasar cada día cuando tienes una enfermedad degenerativa. Antes de comenzar y como hago siempre, recordaros que bajo ningún concepto os voy a pedir jamás ni que me deis vuestro teléfono ni que contactéis por WhatsApp, Telegram, a través de los chats de distintas redes sociales a fin de que os ofrezca asesoramiento, recomendaciones ni nada parecido. Yo no hago eso, es suplantación de identidad y por tanto estamos hablando de un fraude. Así que no caigáis por favor en esta trampa porque no soy yo por mucho que utilicen mi imagen y mi nombre. Una vez ya metidos en faena, el primer punto sería que la autoestima tal vez no sea el origen de algo sino la consecuencia de algo, la respuesta ante una situación. Yo evidentemente tengo una casuística muy personal, como todo el mundo, de una enfermedad degenerativa desde que nazco. Para mí es evidente que cuando tienes una situación crítica, sobre todo cuando todavía no has desarrollado la capacidad de luchar contra ella, todavía te sientes muy vulnerable, la respuesta de tu entorno es vital para poder forjar esa confianza y esa autoestima. O dicho de otra manera, el entorno familiar, por ejemplo, para mí fue tremendamente importante. No eres consciente de ello en el momento en que te están pasando las cosas, pero cuando lo miras con una visión retrospectiva, después de haber acumulado experiencias durante décadas, te das cuenta de hasta qué punto marca una diferencia la manera en la que tus padres, tus hermanos, tus amigos te tratan ante una situación tan complicada como esa. En mi caso, como siempre, aprovecho en este tipo de situaciones. Gracias, papá, mamá, hermanos, por haberlo hecho también, porque realmente no es nada fácil el saber cómo debes comportarte. A veces tienes una tendencia a la autoprotección del más débil, pero eso tal vez lo que genera es mayor debilidad. Y por tanto, las decisiones que probablemente tuvieron que tomar en determinados momentos eran decisiones muy complicadas, que iban contra la naturaleza de uno mismo, y por eso lo agradezco mucho más, el haber sido tan fuertes a la hora de tomar las decisiones adecuadas y no las decisiones fáciles. Una vez dicho eso, creo que la motivación por alcanzar una nueva meta, un sueño cumplido, es la forma en la que vamos generando nuevos escalones en esa escalera en la que se sustenta la autoestima futura. Cada logro, cada reto conseguido es algo que fomenta y cimenta que creas más en ti, que creas que es posible. Por tanto, el haber empezado como en pie, el haber tenido la suerte de estar muy bien asesorado, aconsejado o apoyado desde el inicio, en mi caso ha tenido un valor incalculable, y no todo el mundo cuenta con esa ayuda, y hay gente que se enfrenta a estos problemas no desde sus primeras momentos de su infancia, sino que se tiene que enfrentar a ello cuando ya es adulto y le cambia la vida de un día para otro por un accidente. Y ese trabajo debe ser realmente complicado, porque todo aparece de golpe y te cambian la vida en cuestión de unas pocas horas. Creo que tener una especie de libro de bitácora de lo que has hecho en tu vida y poder mirar para atrás ayuda mucho a tener esa confianza en uno mismo y en lo que puede hacer de formas distintas a los demás. Soy plenamente consciente de que de la misma manera que tu entorno te puede ayudar a creer en ti mismo y generar esa autoestima, también te puede destruir, puede quitártela. Hemos visto cómo las expectativas sociales y los prejuicios pueden hundir a cualquier ser humano en la peor de las miserias. Yo creo que la autoestima depende, al menos en una parte, del reconocimiento que nos llega de nuestro entorno, es decir, si cumplimos con las expectativas que otros tienen de nosotros o no. No está mal tener en cuenta lo que los demás opinan de nosotros, es parte inherente de la relación social que mantenemos. Lo que pasa es que muchas veces hay una discrepancia muy grande entre cómo nos vemos a nosotros mismos o lo que podríamos decir cuál es nuestra identidad y cómo nos ven el resto, cuál es la imagen que proyectamos, qué reputación tenemos en boca de los demás. Cuando hay una gran diferencia entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás, evidentemente se produce una gran tensión, porque vivimos en una sociedad donde cada vez prestamos más atención a la reputación que a desarrollar nuestra propia identidad. Queremos encajar con determinados grupos a cualquier precio y esto se ve muy bien en la gente joven. Hasta qué punto son capaces de hacer cosas que a lo mejor ni siquiera les gustan simplemente porque todos los demás lo hacen y si no lo hago no pertenezco al grupo. Esta forma de pensar en la que el yo o la identidad mía queda en un tercer plano o en un segundo plano en favor de lo que los demás consideran que hay que hacer, creo que es algo que sienta unas bases muy malas. Vivimos completamente obsesionados por cumplir con los sueños de otros y no tal vez con cumplir con nuestros propios sueños. Estamos tan preocupados por la crítica social que cada vez prestamos menos atención al crecimiento personal. Tenemos que aprender a estar contentos con nosotros mismos porque lo que hacemos y lo que somos en el fondo es lo que nos va a dar la felicidad, no lo que opinen los demás de nosotros. En el fondo tú sabes si lo que estás haciendo es correcto y es lo que quieres hacer al margen de lo que un tercero pueda opinar sobre ti. Uno debe aprender a autoevaluarse del mismo modo que tiene que aprender a autocriticarse. Todos tenemos virtudes y tenemos defectos. Es inherente al ser humano, por tanto el juego consiste en saber mirar hacia adentro, saber reconocer dónde están esos errores que quieres erradicar o al menos minimizar de tu forma de ser y por otro lado dónde están esos aciertos o esas virtudes que quieres potenciar porque ves que tanto para ti como para el resto sientan bien, generan un entorno, proyectan un positivismo, un optimismo que es muy grato. En eso consiste. Tú tienes que ser el principal evaluador de ti mismo y no dejar que sea el entorno. Creo que hay que aprender a darnos la primera palmada en la espalda por una meta conseguida. Hay que aprender a quererse a uno mismo. Muchas veces esta actitud de cuando consigues algo directamente girarte a ver si los demás te aplauden digo no, no, para, para, está genial si te aplauden, está fenómeno que los demás vean que lo que has hecho tiene mérito y te lo reconozcan, está fenomenal. Pero el primero que tiene que ser capaz de reconocer el esfuerzo que has realizado y el éxito que ha conllevado ese esfuerzo eres tú mismo. Tienes que conocer cuánto sacrificio te ha supuesto alcanzar esa meta y tienes que reconocerte el haber sacrificado horas de trabajo o horas de ocio dedicadas al trabajo por llegar realmente a donde lo has conseguido. Por tanto, no te olvides que el juez más importante en esta historia eres tú. No vivas obsesionado con las expectativas que los demás tienen sobre ti. Márcate tus propias metas y eso sí, cuando tengas tus metas lucha a muerte por conseguirlas. Esa miñeta que muestra pues todos los estados de ánimo, ¿no? Desde no lo voy a hacer o no puedo hacerlo, quiero hacerlo pero no sé cómo hacerlo, trataré de hacerlo, finalmente creo que puedo, lo voy a hacer y lo he conseguido, ¿no? Es como toda la gama de sentimientos que surgen desde que te planteas una idea hasta que finalmente la llevas a cabo y consigues realizarla con éxito. Evidentemente cuando tienes autoestima la parte de abajo de esa viñeta tiene menos sentido porque la autoestima lo que te da es una motivación y una creencia en que vas a conseguir sacar con éxito un proyecto o cualquier tarea que te plantees, ¿no? Esa manera de funcionar o de pensar está ligada con tu track record o lo que podríamos decir tu experiencia vital previa. Si todo lo que te has llevado en la vida son palos y todo lo que te has llevado en la vida son decepciones es muy difícil tener autoestima o por no decir que es imposible porque el recuerdo de cómo han sido los intentos anteriores por alcanzar determinados objetivos lo que te demuestra es que han sido fracasos uno tras otro y al final eso te hace mella y te hace creer que no vas a conseguirlo nunca. De la misma manera que ese círculo vicioso te puede meter en un auténtico hoyo de pesimismo existe el círculo virtuoso que te puede meter en la creencia de que todo está al alcance de tu mano si te esfuerzas lo suficiente. No es verdad que todo lo consigas pero si consigues una parte importante de los retos que te marcas evidentemente eso fomenta que el nivel de autoestima esté siempre muy alto y que la motivación que necesitas para empezar a luchar por conseguir esas nuevas metas no cuesta encontrarla. hay que dejar de obsesionarse por la gente que te juzga sin conocerte yo el mundo de las redes sociales me parece y estoy ahora emitiendo un vídeo para que lo consuman las redes sociales me parece que tiene dos filos, el bueno y el malo el filo bueno es que tanto yo como cuando consumo contenido de gente que me gusta como cuando ofrezco contenido que espero que os guste se puede hacer de una manera que hace dos o tres décadas era impensable todo el mundo tiene un altavoz enorme con el cual transmitir conocimientos o transmitir maneras de ver las cosas pero ese altavoz tiene dos direcciones y de la misma manera que tú puedes transmitir conocimientos o puedes transmitir ideas puedes recibir críticas la sociedad a través de internet se convierte en juez y verdugo o dicho de otra manera el anonimato de internet básicamente permite linchamientos sociales sin consecuencia o dicho de otra forma cuántas veces el hecho de que tú puedas volcar una frase con un seudónimo diciendo una barbaridad a alguien que ha escrito o ha publicado un vídeo o ha tenido una intervención en algún medio no tiene ninguna consecuencia para ti porque realmente tú lanzas la piedra y escondes la mano esa misma crítica si tuvieses que hacerla sentada en una mesa en una tertulia viendo a la persona a la cara y teniendo que estar una hora delante de él probablemente no la harías te coartarías muchísimo más tendrías muchísimo más respeto pero la forma en la que nos interconectamos ahora esta forma en la que la presencia es virtual envalentona a mucha gente a soltar determinadas críticas sin preocuparse muy bien de si están bien fundamentadas o no simplemente es un sentimiento lo suelto y me olvido apago el ordenador y ahí se queda pero ha quedado ahí y la gente lo va a leer por tanto no te preocupes tanto por lo que te juzgan aquellos que no te conocen entiendo que si te juzga tu padre te juzga tu hermano te juzga un amigo o una amiga te puede hacer más daño porque tienes un respeto hacia esa persona la conoces y tienes confianza en que su opinión nace de un criterio basado en el conocimiento y en el apoyo porque en el fondo no te va a querer mal cuando lo hace alguien que no te conoce de nada no le dediques demasiado tiempo intenta simplemente pensar tal vez a mí tampoco me gustaría tú si te conociese lo que pasa es que ni siquiera nos conocemos así que no le des demasiado demasiado peso a ese tipo de crítica no pierdas tu tiempo en ello y una de las cosas que también quería compartir con vosotros es en mi experiencia personal lo que he descubierto es que la primera impresión está muy bien pero puede llegar a ser muy distinta de la opinión final que genera sobre alguien tener alta la autoestima es un arma súper poderosa porque te permite cambiar cómo te ven los demás yo recuerdo mi mujer lo verá y supongo que se reirá recuerdo cuando la conocí en nuestra primera cita yo le pedí cinco horas le dije dame cinco horas y le dio de quedarse sorprendida como diciendo cinco horas para qué y dije necesito cinco horas para que dejes de ver la silla de ruedas y me veas a mí ese era un poco el concepto luego descubrí que ya los cinco minutos me estaba mirando a mí pero porque ella tiene un nivel a nivel personal está años luz de la mayoría de la gente es una persona que tiene una calidad y le importa muchísimo más el contenido que el continente de las personas con las que está lo normal en la sociedad no es eso lo normal es que nos han criado nos han educado una manera en la que la primera impresión ya tú distingues entre si me gusta o no me gusta y luego cambiar esa impresión lleva a su trabajo yo lo he convertido en un juego y muchas veces que la primera si no me conocen de nada la primera sensación es la pobre hombre va en silla de ruedas ¿qué le habrá pasado? y para mí el juego consiste en cuánto voy a tardar en darle la vuelta a la tortilla que de repente se olvide completamente y me ha pasado levantarme de una mesa después de estar comiendo y que de repente me digan uff se me había olvidado que venías en silla de ruedas digo genial hemos tardado dos horas simplemente en que se te haya olvidado la silla de ruedas mientras estábamos comiendo es algo que a mí me reafirma en la confianza que tengo en la autoestima que tengo y lo practico de forma es un deporte personal es decir un poco cuando veo a alguien muy cruzado que está muy obsesionado con el tema de la minusvalía física yo me lo tomo como un juego digo ¿cuánto voy a tardar en que se olvide de la silla de ruedas? y normalmente funciona ¿vale? normalmente lo consigo y es gratificante y cuanto más hago ese ejercicio menos importancia le doy a la silla de ruedas es decir el hecho de que yo supere un problema que ven los demás en mí hace que pueda proyectar una imagen donde ese problema no existe y por tanto ellos dejan de verlo eso es un poco la mecánica y se puede hacer con todo es como el efecto de mujer u hombre que no es guapo o guapa pero resulta atractivo y dices vale ¿qué hay ahí? digo que ellos se ven bien que ellos se ven guapos que ellos se gustan y te proyectan esa imagen y dices ya pero son guapos digo no yo tampoco ando yo voy en silla de ruedas no son guapos pero digo pero irradian que son guapos y no les llamas guapos porque no lo son dices ¿qué tío más atractivo? ¿qué tía más atractiva? que es como decir sin ser guapos me gustan ese juego espero haber con la metáfora que haber conseguido que lo entendáis porque desde el lado de la minusvalía se entiende a lo mejor la discapacidad se entiende peor pero ese juego es un juego que a mí personalmente me sienta las bases para tener una autoestima alta y eso me genera una motivación para ir a buscar nuevas metas de forma continua esta relación como digo de autoestima y motivación lo que me lleva es a un tercer paso creo de verdad en mí no es un cartel publicitario creo en mí creo hasta el tuétano digo ¿por qué? digo porque he hecho muchas cosas que a priori parecía que no se podían hacer y dices vale ¿y cómo cómo lo consigues? digo fallando mil veces intentándolo una y otra y otra y otra y otra y dices vale ¿y cómo es que no te cansas de intentarlo? digo pues porque la otra vez tardé mucho pero lo conseguí y la anterior tardé muchísimo pero lo conseguí y el hecho de haberlo conseguido hace que ahora cuando me entran las ganas de rendirme piense no venga vamos a intentarlo otra vez y cuando esa no funciona otra vez más ese mecanismo de voy a seguir empujando esa piedra colina arriba y dices ya pero ¿dónde está la cima? digo tú de momento da otro paso y sube la piedra un poco más esa forma de pensar creo que es la que te lleva a alcanzar metas que para otros son inalcanzables antes de como siempre antes de de continuar os voy a pedir que si os acordáis darle al like si os está gustando os suscribáis al canal y por supuesto activéis las notificaciones y ya como como última como última diapositiva pues bueno querría contaros como es el proceso de juzgarte a ti mismo yo creo que soy el más exigente conmigo mismo no el listón me lo pongo normalmente muy alto vale eso te exige mucha dedicación y mucho esfuerzo en lo que quieres hacer mucha frustración cuando ves que no lo alcanzas pero luego también hay que saber el día que llegas a ese nivel de excelencia que estabas buscando si finalmente lo consigues tienes que saber reconocerte esos aciertos o esas metas conseguidas no te puedes estar fustigando todo el tiempo está bien fustigarte durante un tiempo mientras estás buscando alcanzar ese objetivo o o ese ese final ¿no? de del proyecto de de lo que estudias de lo que preparas pero cuando acabas antes de meterte en el siguiente antes de enlazar con otro tienes que tomarte un momento para mirar hacia atrás para disfrutar de lo que has hecho para para analizar el camino que has recorrido muchas veces cuando miras para atrás dices vaya pues mira que es largo el camino cantidad de cosas que han me ocurrido mientras estaba aquí en este esfuerzo por alcanzar esta meta disfrutar de ese trayecto es tan importante como la meta en sí misma cuando aprendes a disfrutar del camino ya no vives tan obsesionado con alcanzar el objetivo que hay al final sino que empiezas a convertir el propio camino en la meta en sí misma si llegas ahí creo que es muy fácil enamorarte de cualquier cosa que quieres hacer en la vida por mucho esfuerzo que conlleve hacerla espero que este vídeo que hacía mucho que no no tocaba temas personales os haya entretenido os haya gustado y por supuesto os haya aportado algo y os ayuda a ser un poquito más felices en la vida como siempre desearos pues una muy feliz fin de semana que descanséis y nos vemos ya en la próxima emisión un saludo y hasta la vista